Así es Medellín, como la ven, el barrio Llanaditas, al oriente de la ciudad, desde donde hoy emitimos nuestro postre. Ustedes son nuestros invitados, como siempre, bienvenidos. Un nuevo espacio para el arte abrió recientemente sus puertas en la ciudad, 925 Art Galería. 925 Art Galería ha sido una galería itinerante, una galería que no tenía un lugar y decidimos ponerla acá en el Parque El Periodista, porque es un lugar donde es muy multicultural, donde acá caben todas las expresiones artísticas. Jorge López Zapata, que es un artista muy del centro. Y acá encontramos gente de todos los estratos sociales, además encontramos mucha gente de otros países que viene y se pregunta qué hay en el centro. Entonces tenemos este lugar como una nueva alternativa para las expresiones artísticas de la ciudad de Medellín, pintura, escultura. Esta galería ha tocado uno de los espacios más estigmatizados en el centro de la ciudad, el Parque El Periodista, demostrando que el arte cabe en todas partes y todos somos invitados a apreciarlo. Tenemos toda la agenda ya para este año lista, en agosto viene una exposición de Miami, de artistas cubanos, y ya para todo este año tenemos ya la agenda como casi lista. Vamos a tener un conversatorio de arquitectura entre junio y julio. Juan Fernando Espina. Están cordialmente invitados a 925 Art, es una galería que podemos acceder a ella por medio de nuestra página www.925art.co La galería la manejamos por cita privada, llamando al teléfono 311-680-3172. Los esperamos. ¡Gracias!